en el informativo del Eje Cafetero. Jaime Jiménez Sepúlveda, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, a quien saludamos cordialmente. Doctor John Jaime, bienvenido, buenos días. Álvaro, muy buenos días para ti, para Fermín, por supuesto, para todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana. Bueno, empecemos porque hay muchas cositas de que hablar en la mañana de hoy. Se está llevando a cabo hoy una capacitación para la Junta Directiva de la Cámara de Comercio. Efectivamente, Álvaro, la Superintendencia de Industria y Comercio ha desarrollado durante esta fase de elecciones de juntas directivas una serie de capacitaciones y actualizaciones de información sobre las funciones, actividades, alcances que tiene una junta directiva. Y, por supuesto, para este proceso eleccionario que tenemos en este momento en la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, que se va a desarrollar el próximo 2 de marzo, pues tenemos una oportunidad de compartir con la Superintendencia de Sociedades esta información a partir de las 9 de la mañana, vía virtual, para que las personas puedan hacerse a la información correspondiente, participar, desarrollar y, por supuesto, interactuar con todas estas actividades que son propias de las Cámaras de Comercio del país. Qué bien. Hablemos, doctor Jaime Jiménez, también de otro tema que es la renovación del registro. Bueno, evidentemente, recordemos a los y las empresarias que en las Cámaras de Comercio de Colombia y en particular en la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, a partir del 1 de enero hasta el 31 de marzo es la fecha normal en donde los empresarios y empresarias de toda Colombia y en específico de Dos Quebradas, pues deben de hacer la renovación del registro mercantil y bajo ese supuesto poder ratificar que son empresarios activos que están desarrollando comercio, que están vendiendo, que están distribuyendo, que están ejecutando diferentes actividades que van en razón del comercio organizado del país y, por supuesto, de nuestro territorio. Ese es un ejercicio que lo estamos haciendo en la Cámara, Álvaro, con todas las características y posibilidades. Usted puede venir a la Cámara de Comercio en forma presencial, calle 41525. Allí hemos dispuesto una nueva reorganización locativa para que las personas tengan más comodidad alrededor de la renovación del registro, pero también lo pueden hacer en forma virtual, es decir, www.camado.org.co, www.camado.org.co. Allí tienen un enlace que los lleva a la renovación del registro y bajo esa premisa pueden hacer las diferentes instrucciones que allí sucesivamente se van dando. Esa posibilidad también lo pueden monetizar, es decir, que usted puede hacer la renovación y puede pagar también a través de ese mecanismo, como cualquier transacción comercial que usted realice en algún establecimiento de Colombia. Y bajo esa misma línea también tenemos la posibilidad de que se pueda hacer la renovación los días sábados. A partir del sábado 11 vamos a tener acá en la Cámara de Comercio de Dos Quebradas la oportunidad entre las 9 de la mañana y las 12 del día de hacer la renovación. Es decir, si usted en la semana tiene diferentes ocupaciones, están en sus actividades de trabajo, por supuesto, en su establecimiento de comercio. Entonces venga a la Cámara cómodamente el sábado y haga su renovación. ¿Y en semana qué horario tienen? Y en semana vamos desde las 7 y media de la mañana, 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde en jornada continua. Esa es una oportunidad que tenemos para hacer la renovación. Pero también lo podemos hacer los empresarios afiliados, precisamente lo que está haciendo la Superintendencia de Industria y Comercio hoy, que es con los afiliados al registro mercantil de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas. Esos afiliados, que es diferente a ser matriculados. Esos afiliados que es esa membresía especial, que además de ser matriculados, quieren hacer parte integral de la Cámara de Comercio, en sus juntas directivas, en sus decisiones, tener descuentos especiales, participar de diferentes consultas que la Cámara de Comercio realiza regularmente, en ese espacio las personas pueden, para ese grupo de personas, las personas pueden llamarnos, simplemente yo quiero hacer un agendamiento, Álvaro, del registro mercantil para que vengan a mi establecimiento, esos afiliados, y nosotros enviamos a alguna persona para que le haga en su establecimiento la renovación completa del registro mercantil. Háblenos de los programas para este año 2023 por parte de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas. Antes de llegar a eso, Álvaro, y disculpa, quisiera siempre recordar, porque es muy pertinente recordar, los beneficios que tiene estar en esta renovación de la mercantil para los empresarios comerciantes de la ciudad de Dos Quebradas. Pero por supuesto, Fermín, miren, existen varias, lo primero es decir, cuando una persona es formal en el país, está matriculada en una Cámara de Comercio. Sí, claro. Entonces, tú vas a hacer una negociación con Álvaro. ¿Qué dice Álvaro? Álvaro, le dice a Fermín, Fermín, muéstreme que usted es formal, ¿cierto? Que usted realmente existe comercialmente en este país. ¿Qué hace Fermín? Fermín le entrega un certificado de la Cámara de Comercio. Álvaro. Es decir, esa es como la tarjeta de identidad, ¿cierto? Exacto. Las Cámaras de Comercio somos como unas notarías de los comerciantes. Cuando tú naces, vas a una notaría y ahí dices, nació un lindo muchachito, no sé qué. Llamado Fermín Torreglosas. Cuando naces comercialmente, haces lo mismo. Vienes a la notaría de los empresarios, que es la Cámara de Comercio. Entonces, vienes a esa notaría y allí te matriculas. Con eso te estoy dando yo la partida de nacimiento. La identidad. La identidad comercial. Entonces, cuando tú estás haciendo el negocio con Álvaro, lo que está ocurriendo es que Álvaro Fermín te va a decir, déme su partida de nacimiento. Y Álvaro le va a decir, aquí la tengo, ¿cierto? Expedida por la Cámara de Comercio formalmente. Nació en tal fecha, tiene estos activos y esta es su actividad comercial. Un primer beneficio. Pero un segundo, cuando tú me dices, John Jaime, mire, mi actividad comercial es desarrollar celulares. Hacer mesas, hacer camisas. Esa actividad comercial yo la represento en el registro mercantil. Entonces, una persona dice, ¿dónde hago yo, dónde busco yo una empresa que haga camisas? Y en el registro mercantil aparece. O, siguiendo el mismo ejemplo, Fermín me dice, John Jaime, viene a la Cámara de Comercio. O me llama, John Jaime, yo quiero saber en dos quebradas qué empresas hacen camisas, qué empresas hacen escritorios, qué empresas hacen aluminio. O sea, es como un directorio también. Es un directorio. Por eso estamos promocionando el directorio comercial que se llama Metro Amarillas. Además que es una confianza. Porque cuando uno necesita un producto, por ejemplo, y uno, bueno, si está registrado en Cámara de Comercio, es serio. Es serio. Tiene todas las condiciones de legalidad. Legalidad. Y ese es un ejercicio que es sumamente importante. Pero también tiene otros beneficios. El poder decirle a un banco, señor banco, yo necesito un recurso de crédito para ABC Motivo, ¿cierto? Cuando a ti te dicen, muestre, présteme su certificado o su registro de nacimiento comercial. Y le dicen, no, es que yo soy informal. Pues el banco no le va a creer mucho. Cuando tú le dices, señor banco, aquí está mi certificado del registro mercantil. De que yo soy formal, yo soy legal en este país. Es una carta de presentación ante una entidad financiera. Pero ante otros proveedores. Si tú haces las camisas, pues el proveedor de las telas o de los hilos o de los botones, pues te va a decir, ¿cómo sé yo de que usted es formal? Entonces, vengo con un certificado de la Cámara de Comercio y te doy ese servicio. Es una completa identidad. Es la identidad. Aprovechemos para que nos cuente, antes de hablar de los programas, de lo que es Metro Amarilla. Y exactamente por eso se potencia Metro Amarillas. Buscando que, además de tú tener eso en el registro mercantil, lo tiene con unas condiciones, por supuesto, legales. La superintendencia, precisamente, de Sociedad de Noticias de Nosotros. Ustedes tienen que publicar. Cualquier persona. También es una pregunta muy recurrente. Este, Fermín, a mí me dicen, yo necesito saber los empresarios de Dos Quebradas. Tengo que hacer una solicitud, un derecho de petición. No lo tiene que hacer. Esto está en la página de la Cámara de Comercio. Todo el registro mercantil está en la página de la Cámara de Comercio. Tú ingresas a la página www.camado.org.co. Allí aparece un enlace que te lleva directamente a toda la base del registro. Y tú ingresas a la base del registro y puedes bajar toda la información que tú quieras. Bajarla toda, totalmente gratis. Esto es público. Es un historial. Es un historial de todo. Hoy Dos Quebradas tiene 8.300 empresarios. Es lo que acabamos de entregar al cierre del 31 de diciembre. Allí tú tienes toda la información. Tienes el SIU. Tienes además la enseña comercial. Tienes además la dirección. Tienes además el teléfono. Tienes además el correo electrónico. Y tienes además el capital. Es decir, toda la información que se da en el registro mercantil. Eso lo tienes allí. Por lo tanto, tú puedes hacerlo. Ah, pero es que yo necesito una caracterización más específica del registro. Quiero saber que me lo identifiquen con condiciones de quienes venden zapatos, de quienes venden blusas. Eso ya es una solicitud oficial que hay que dar. Porque ya tiene un nivel de elaboración. Por lo tanto, son servicios que tú puedes tener de la cámara. Entonces, son modelos en donde la cámara está permanentemente actualizando su información para que los y las empresarias, para que la comunidad pueda acceder a ella. Bueno, yo, Jaime, desde el año pasado, creo, nos vienen exigiendo a nosotros también el registro mercantil, persona natural. También se ha, digamos, no sé si es puesto de moda o es una exigencia también ya para... Aquí no, nosotros. Para contratar a quienes contratamos con el Estado como persona natural. Bueno, por supuesto, tú, por ejemplo, haces una actividad mercantil, pero liberal. Tú tienes dos opciones. Una, como actividad que es el tema de los profesionales de la comunicación. Esa es una actividad liberal. No necesariamente tendrían que estar vinculados a una cámara de comercio. No necesariamente. Pero si tú, además de la actividad liberal, que es lo que ejerces como periodista, también desarrollas alguna actividad, por ejemplo, vender pauta, ¿cierto? Desarrollar algún tipo de producto adicional, ahí sí te puede vincular a la cámara. Ah, exacto, sí, señor. En ese sentido, simplemente vinculándote a la cámara como persona natural, tú tienes que tener establecimiento de comercio. Sí, exacto. Yo soy yo una persona... Bueno, hay que decir también esto. O en este momento de la historia, las personas, bueno, las empresas, necesariamente no tienen que tener un sitio abierto al público. Un local. Un local. Eso ya no, pues ya no es tan tan popular. ¿Por qué? Porque desde tu casa, desde tu apartamento, desde tu propia alcoba, estás haciendo por vía internet, ¿cierto? Todas tus actividades comerciales. Claro que sí. Eso está dando. Entonces, tú haces la inscripción en la cámara de un registro mercantil, persona natural. Ya lo hicimos, sí, claro. Sin establecimiento comercial. Ah, correcto. Que es lo que ocurre. Y inmediatamente yo te entrego todos los certificados que tú quieras. Que entre otras cosas, también los certificados del registro también se pueden pedir vía virtual. Ingresas a www.camado.org.co y haces una solitud del registro mercantil, del establecimiento, de la persona natural, de la persona jurídica, de cualquiera de las actividades comerciales que se puedan dar y se expide a través de ese... Y facilito, facilito. Y fácil. Hablemos, pues, de los programas para este año 2023, doctor John Jaime. Bueno, en el 2023 tenemos varios programas que son sumamente importantes que queremos invitar a los empleadores para que se inscriban. Usted en la Cámara de Comercio puede venir a decirme, John Jaime, mire, yo quiero inscribirme en el programa fábrica de productividad. Inmediatamente lo inscribimos. Yo quiero inscribirme para un programa de servicios tecnológicos. Servicios tecnológicos. Yo quiero inscribirme para un programa que tenga que ver con digitalización. Lo inscribimos al programa de digitalización. Yo quiero inscribirme y quiero que me ayuden en un programa de comercialización. Pues lo hacemos. Pues bien. En este año tenemos el programa de comercio internacional, en donde hemos avanzado en compañía de la gobernación de Risaralda, alrededor de penetración de mercados en zonas especiales. Por ejemplo, el mercado Meaza, es el mercado de la zona árabe con todos sus componentes y allí hay un mercado absolutamente interesante en varios productos que ya hemos explorado en compañía de la gobernación de Risaralda. Queremos explorar el mercado americano o participar en el programa americano. Pues el año pasado empezamos, desarrollamos diferentes actividades. Iniciamos una relación muy importante con otras cámaras de comercio de Estados Unidos, con las cuales venimos haciendo comercialización internacional en diferentes productos. Yo quiero entrar al programa de exploración del mercado suramericano. Dos países en especial. Uno que se llama Perú. Con Perú tenemos una relación muy importante. Es bueno que compartirlo acá, Álvaro y Fermín, es que Dos Cuerdas, por ser tan manufacturero alrededor de la confección, tiene un consumo muy importante alrededor de la tela, ¿cierto? La ginería, saben que nosotros somos el tercer productor gínero de Colombia y esa condición pues nos hace ser muy acuciosos buscando materia prima en ese sentido. Infortunadamente Colombia ha venido disminuyendo sus plantas que producen gín, que producen índigo, perdón. Bueno, ese ejercicio lo tiene con mucha fortaleza Perú. Entonces nuestra relación con el Perú avanza hacia ese camino, a ser muy cercanos a esa proveeduría de esa materia prima. O sea, la internacionalización que están teniendo ya. Eso ya se está teniendo, pero en este año vamos a hacer el fortalecimiento. Primer país. Pero el segundo país se llama Brasil. Brasil evidentemente, el gigante de América, de Suramérica, perdón, tiene unas condiciones especiales y alrededor de ese mercado evidentemente tenemos posibilidades que podemos aprovechar. Bajo esa premisa estamos haciendo unos ejercicios que nos permiten incidir en ese mercado, incidir en esas posibilidades y generar valores agregados. Un programa que nos parece absolutamente interesante, al cual estamos mirando. Si usted quiere entrar a cualquiera de estas actividades, a cualquiera de estos países y quiere penetrar en ese mercado, con el mayor gusto, venga, John Jaime, yo quiero trabajar el tema de eso. Pero alrededor del sistema moda, pues nos viene Eje Moda, que vamos a tener ahora en el mes de mayo. De nuevo está la 24ª versión que en forma consecutiva realiza la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, en compañía de la Gobernación de Rizaralda, de la Alcaldía de Dos Quebradas, de la Alcaldía de Pereira, de las diferentes distancias gubernamentales, ProColombia, etc. Bajo esa premisa ya estamos desarrollando unas etapas previas, que es la formación de las personas en la forma de comercializar. Por eso les invitamos a aquellas personas que quieran participar en la rueda de negocios, en la pasarela, en las capacitaciones que vengan a la Cámara de Comercio, se inscriban con nosotros y nosotros vamos a tenerla a tener en cuenta. Ya se viene la selección de modelos. Vamos a tener cerca de 80 modelos en pasarela y bajo esa circunstancia, por supuesto, empezamos un proceso de selección. En este año, si usted quiere sugerir, vamos a empezar dentro de más o menos 15, 20 días la campaña. Si usted quiere sugerir a una persona que a usted le parece que tiene todo el perfil para hacer modelo, pues nos va a poder, se va a poder ingresar a la página de Gemoda y sugerirla, subir una foto o hacer una presentación de su propuesta para esa persona que vela. Entonces yo veo a Álvaro que tiene toda una figura, ¿cierto? Emblemática para hacer un modelo de Gemoda. Entonces yo le digo a Álvaro, Álvaro, déjame, yo te tomo una foto y lo mando a la página de Gemoda, doy tus datos y a ti te van a llamar, ¿cierto? Para que hagas el casting correspondiente. Promocionando, por supuesto, su figura. Ese es un ejercicio que tenemos el próximo mes de mayo. Pero previamente estamos desarrollando y durante todo el año estamos desarrollando un programa muy interesante que son los talleres estratégicos sectoriales. Acaba nuestra junta directiva de aprobarnos ese modelo en el año inmediatamente anterior y bajo esa ruta lo que pudimos hacer, Álvaro, es que tenemos un taller acá en Dos Quebradas con máquinas especiales. Las máquinas especiales son, además de la fileteadora y además de la máquina plana, entre las tradicionales, una botonadora, una presilladora, una serie de máquinas que nos ayudan a hacer operaciones especiales en las prendas. Y esas máquinas no tiene la empresa que conseguirla porque, por supuesto, no son de uso frecuente. ¿Qué hizo la cámara? Desarrollar ese programa, se llama Talleres Estratégicos y Sectoriales. Allí tenemos esas máquinas que los empresarios pueden utilizar en primera instancia. Pero segundo, que estamos ofreciéndole a las personas que quieran aprender a manejar esas máquinas especiales para que vengan a la Cámara de Comercio Estratégicos y nos digan, yo me inscribo para aprender a manejar máquinas especiales o máquinas planas normales. Ese es un programa que sigue en vigencia y en compañía del Sena de Dos Quebradas, de Confamilia Rizaralda, estamos haciendo alianzas para hacer ese proceso de formación en las cuales estamos totalmente convencidos que existen alternativas para que esa mano de obra que se tiene en el país, que tenemos en nuestra región y que podemos potenciar, por supuesto, la Cámara de Comercio a través de estos talleres puedan ofrecer, seguir ofreciendo a los empresarios. Está también el programa de auto-semi-automatización industrial. Bueno, esa es también una muy buena noticia para los y las empresarias. Nuestra Junta Directiva también nos acaba de aprobar precisamente un programa que va dirigido a que los y las empresarias que están perteniendo a un sector determinado de la economía, el sector sistema de moda, el sector metalmecánico, el sector madera, el sector de la salud, el sector de los alimentos, por ejemplo, o cualquier otro sector, pues digan, yo quiero automatizar este procedimiento o esta operación dentro de mi planta. Y esa es una posibilidad que tiene en dos formas. La primera es comprar una maquinaria internacional, ir hacia el mundo, hacer una exploración, identificar, esta es la máquina que tenemos y la que podríamos potenciar. O desarrollarla. Ya tenemos a través del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Metalmecánica de la Manobactura, SINDETEM, que está aquí exactamente al frente de esta emisora, la capacidad instalada con ingenieros, con mecatrónicos, con electrónicos, con físicos, con posibilidades técnicas de alto nivel, habida cuenta de todo el proceso que se hizo en el programa de aeronáutica con el clúster aeronáutico, que ese ejercicio lo podemos traducir en una automatización o semi-automatización de una planta de producción o de un proceso. Y ese ejercicio lo tenemos en compañía de la Cámara de Comercio, por supuesto, de las fuentes que la Junta Directiva nos ha entregado, pero también de las fuentes que la Alcaldía de Dos Quebradas y la Gobernación de Rizaralda, a través de las Secretarías de Desarrollo Económico y Competitividad correspondientes, nos han aprobado para desarrollar conjuntamente. Estos seis meses empieza una primera fase en donde vamos a tener ese modelo y bajo ese modelo, esa perspectiva, poder tener equipos y herramientas, procesos que ya están identificados en las plantas de producción, poderlos automatizar. Si usted empresario desea que en su planta A, B o C de tal o cual producto se automatice tal o cual proceso, pues venga a la Cámara de Comercio, nos informa acerca de su apetencia al respecto y con el mayor de los gustos nosotros enviamos un grupo de ingenieros. ¿Se debe inscribir? Solamente venir a la Cámara, solamente venir a la Cámara y decirnos, señores, yo quiero entrar en este programa y nosotros hacemos la respectiva visita, identificamos las posibilidades y, por supuesto, desarrollamos la actividad correspondiente. Bueno, doctor John Jaime, finalmente, ¿qué más quiere contarnos de parte de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas? Bueno, hacer una invitación muy especial para nuestro apelado. Repito, ahora a partir de las nueve de la mañana tendremos la capacitación con la Superintendencia de Sociedades y el próximo 2 de marzo, 2 de marzo, entre las 8 de la mañana y las 4 de la tarde, en la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, calle 41, número 1525, tendremos nuestra elección formal de los miembros de junta directiva de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas para este periodo 2023, 2023, 2026, en donde tendremos la oportunidad de elegir aquellas planchas. Tenemos cuatro planchas inscritas en donde hay una gama importante de empresarios de diferentes sectores que han sido afiliados, que son afiliados a la Cámara y que, por supuesto, están interesados en continuar este desarrollo creciente de la organización. Para ello, los invitamos a que vengan a los afiliados a tomar su decisión al respecto. Igualmente, tendremos la elección de la Revisoría Fiscal de la entidad, la cual operará en igual periodo. Esas son las condiciones en las cuales pueden simplemente participar. Los invitamos a que ingresen a nuestra página de la Cámara, www.camado.org.co. Allí tenemos toda la información correspondiente al registro mercantil, a las actividades que desarrollamos, a nuestro plan anual de trabajo, por supuesto, a todos los convenios y convocatorios a los cuales estamos presentándonos regularmente. Y sobre eso, poderles ofrecer los mejores servicios. Recuerden que en el 322-8599, 322-8599, usted puede obtener toda la información del registro mercantil en forma directa o a través del www.camado.org.co. Allí estamos permanentemente a su servicio. Doctor John Jaime Jiménez Sepúlveda, presidente ejecutivo de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas, pues muchas gracias por su compañía a esta hora y la información aquí en el informativo del Eje Cafetero. Álvaro, un saludo especial para todas las personas que nos ven y nos escuchan a esta hora de la mañana y por supuesto reiterarles que hasta el 31 de marzo es el plazo para hacer la renovación del registro mercantil en las oficinas de la Cámara de Comercio de Dos Quebradas.